Vale, esta estuvo facilita. Ahora vamos a hacer la de Rally. La de Rally Nieve. Vamos. Cambiar cosas. Vamos a que cumpla la normativa. ¿Cuánto dice? 600 mínimo. Vamos a hacerla con el Impreza. Vale, con el Impreza. Cambiamos la normativa de nieve. Vale, 462. Hostia. Un poco va a estar difícil, si no lo preparo un poquillo, ¿no? ¿Y qué tengo? No tengo nada. Nada. A ver, vamos a probarlo, a ver. Vamos a probarlo, a ver. Pero, ya te digo, no creo. A este edificio. A este edificio. A este edificio. Ay, 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 cadrón. Toma, World Rally. Vamos, vamos. Venga, por aquí. Coge la bajadita, vamos. Vamos a probarlo, poste. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡El muro! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento. Te tenía que usar de apoyo, tío. Usted perdone. Venga, coge la bajadita, coge la bajadita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame, ¿eh? ¡Oh! ¡La pared, la pared, la pared! ¡Wall right! ¡Uh! ¡Jajaja! Un Mazda y un Subaru. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!